la negativa del gobierno de participar de la marcha por entender que se ha partidizado la marcha del 8 de marzo, la insistencia de distintos colectivos de que se participe porque la marcha no es del PIT-CNT, sino que la marcha es de las mujeres. Entonces, en ese sentido, Mónica, te quiero preguntar, puntualmente, porque vos has sido una de las mujeres, no sé si llamarte pionera, pero sí de las que ha estado en la calle reclamando y luchando por las mujeres desde hace décadas, sos una de las caras más visibles del movimiento feminista, si querés, todo el mundo te conoce, todo el mundo te vio toda la vida en la calle y este año decidiste que no vas a estar ahí porque entendés que se partidizó. El paro del PIT-CNT, vos sentís que toma la marcha de alguna forma, porque son dos cosas diferentes, el paro, por un lado, que se puede estar de acuerdo o no, pero la marcha, todas las mujeres en la calle, ¿por qué entendés que eso está partidizado? Lo que quiero aclarar es que hoy, 8 de marzo, me gustaría, ya hablamos mucho del tema del paro del PIT-CNT y me gustaría que el centro de la cuestión sea lo que venimos diciendo ahora, que las mujeres seguimos y por eso estamos acá y por eso el 8 de marzo es una conmemoración que no debe perder el foco y el eje, las mujeres estamos más desocupadas que los hombres, las mujeres tenemos una tasa de actividad, como 15 puntos, alrededor de 15 puntos más baja que los hombres, estamos mejor preparadas, no es un tema de preparación porque somos más del 60% de las egresadas universitarias y de las posgraduadas, pero seguimos sin alcanzar puestos de decisión, ni en los cargos selectivos de la política, ni en los cargos en los sindicatos, ni en los directorios de las empresas y eso afecta las decisiones que se toman en esos ámbitos porque no estamos presentes, pero además el hecho de desperdiciar de alguna forma nuestra fuerza de conocimiento, nuestra fuerza de creatividad, nuestra capacidad de generar riqueza, afecta a nuestras economías y ese es el tema central sobre el que me interesa hablar. De todas maneras, para no eludir el tema, solo voy a hacer un comentario. Yo tengo las mujeres del gobierno, decidimos, las que hace 30 años que vamos al 8 de marzo y que estamos el 25 de noviembre y que estamos todas las veces que creíamos que era necesario salir a la calle, poner nuestras caras, nuestras pocas o largas trayectorias, lo digo por las que tienen más prestigio y años, hemos estado no solo el 8 de marzo y hemos decidido lamentablemente, no solamente las dirigentes de la coalición, sino los miles y miles de mujeres que también iban como personas no dirigentes sino como mujeres que querían hacer ver que es necesario hacer una demostración para que se vea hasta dónde somos tantas las que reclamamos determinadas cosas y vemos que hay desigualdades y que estamos en desventaja socialmente pero también privadamente en nuestras vidas, esas miles, nosotras dirigentes y votantes que creo que no necesariamente tienen partido, nos sentimos de alguna forma invadidas y cooptadas por la decisión de este paro de la central sindical y sentimos que no podemos ser parte de lo que consideramos va a terminar siendo una movilización a favor de la derogación de la LUC y va a ser una manifestación que además está liderada notoriamente por la central sindical, inmensa mayoría de varones, por suerte hoy tenemos a Elvia en un lugar destacadísimo después de mucho tiempo y todavía con una preponderancia masculina muy importante, no solo en mujeres integradas sino también en un estilo muy masculino de hacer política, de hacer sindicalismo que viene por, como sucede en la política muchas veces, de generaciones que fueron formadas en otro estilo. Entonces decidimos que el 8 de marzo está notoriamente cooptado porque hubo una convocatoria por el sí y hubo una convocatoria para esa misma marcha a la que se van a sumar quienes convocaron al paro, por lo tanto no nos queda otra opción que no participar porque sentimos que fuimos explícitamente excluidas. Eso no quiere decir que no lo celebremos, que no lo conmemoremos, ahora tenemos el acto central de gobierno, después las mujeres de la coalición nos vamos a juntar para hacer una rendición de cuentas públicas de lo que hemos hecho, las que estamos en cargos de gobierno hoy a la tarde y en los partidos de la coalición va a haber actividades también, cada uno en sus áreas para tampoco dejar de conmemorar este día y hacerlo de la forma en que podemos. Me imagino que no te hace gracia escuchar de alguna forma que la movilización va a ser encabezada por el Pizzereté, porque tampoco creo que sea la idea, las organizaciones de mujeres son las que siempre encabezan las marchas. ...movimiento feminista, decir que la marcha es convocada por el Pizzereté, cooptada y por la LUC, realmente es una muy mala señal desde mi punto de vista que las mujeres del gobierno dejen de participar, e insisto, y es subestimar un movimiento que no lo cooptan nadie, un movimiento que tiene una fuerza, que es una marea en todo el país que no es de nadie y eso por lo menos las mujeres que convocamos a la marcha lo tenemos clarísimo. Y Elvia, ¿ustedes en el Pizzereté no sintieron de alguna forma que cuando decidieron acompañar este paro podía pasar esto, podía suceder que algunas mujeres se sintieran excluidas? Yo creo que hay que mirar esto con un poco más de amplitud. Una cosa es el Pizzereté, sus organismos, su orgánica interna y su forma de decidir las cosas, eso es un tema que hay que mirarlo y que hay que mirarlo con atención. Y otra cosa es, ¿por qué se asevera que el Pizzereté copta un espacio donde compañeras que integramos el Pizzereté, no es mi caso particular, pero sí las mujeres trabajadoras que integran sus distintos sindicatos también son parte de los colectivos, de distintos colectivos y allí se ven representadas. Yo creo que esto sí se hizo una discusión mediática también por el tema más politizado de esto, desconociendo, y aquí traje el acta de la última mesa representativa donde decía claramente y textualmente trabajar fuertemente para que el paro general de 24 horas del próximo 8 de marzo sea contundente, estableciendo como eje central la defensa del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entonces, tal vez lo comunicamos mal y hay que asumir responsabilidades en la comunicación. Tal vez cuando se hizo estas disputas de un lado y de otro se tensionaron cuestiones y no fueron bien canalizados. Tal vez, y asumimos lo que nos corresponde como cuota de responsabilidad, tal vez no hablamos lo suficiente entre las mujeres y los distintos colectivos. Y yo en varias oportunidades lo he dicho y asumo lo que digo, tal vez no nos escuchamos lo suficiente. Que debimos haber conversado más y debimos habernos antes de hacer público una discusión que lo que hace de cierta forma es separar a las mujeres si no es la intención. Ni la intención del PICENET como organización que nuclea a las trabajadoras, que también integran otros colectivos, ni la intención de los distintos colectivos y mucho menos tomar decisiones partidarias, por lo menos no es la intención del PICENET y no lo fue en el tránsito de su discusión. Cuando algún sindicato presenta alguna observación y pide reconsiderar la medida, se reconsideró. Y comparto que hay mucho, no solamente en el ámbito sindical, nacional y mundial, sino también en los distintos espacios de poder. Es muy masculinizado, es mucho de hombre en todos los espacios, en los espacios políticos, en los espacios... Que las mujeres tomemos espacios en los distintos espacios de poder y lleguemos, es difícil, es muy difícil. Creo que las que estamos acá sabemos de lo que estamos hablando todas, inclusive tú, como conductora, en los distintos lugares. Entonces, estas diferencias, esto, no deberíamos tensarlas al punto de ponernos como enemigas porque no estamos. Es importante de acuerdo en que sea así, pero me da la impresión de que, Elvia, no está allí en eso que tú leíste, la convocatoria del PICENET a transformarlo y a usar el 8 de marzo también diciendo que va a ser una movilización por el sí a la derogación de la LUC. O entonces todo el gobierno imaginó que esa declaración estaba, porque yo la escuché y la leí. Entonces, eso es lo que nos ha excluido. Eso por un lado. Por otro lado, la propia intersocial feminista y su dirigente, Soledad González, que además me pareció de una gran dignidad en su momento, cuando se enteró del paro, lo primero que dijo fue, esto no puede ser así, esto es indignante. Hizo un tuit que me pareció de una gran honestidad decirlo y no estar de acuerdo. O sea que por algún motivo es así. Tampoco estamos hablando de grandes masas feministas dentro del PICENET cuando sabemos que las mujeres no están en los principales ámbitos de decisión en la central sindical, a la que además está afiliado uno de cada tres trabajadores. Y la mayoría de las mujeres del PICENET no estaban enteradas de la decisión de este paro que después fue muy difícil revertir y se reconsideró gracias a la enorme fuerza de la intersocial que fue la que cuestionó que el paro se hiciera. Después no sé qué sucedió, se decidió hacerlo igual. Por otro lado, no llama la atención que justo este año, donde hay en el medio una campaña electoral, se pone un elemento que evidentemente iba a ser un factor de división en el movimiento feminista que es que la central sindical se meta por la ventana del 8 de marzo justo en el año, en el mes cuando faltan menos de 20 días para que se vote un referéndum a la que la propia central tuvo la iniciativa de convocar y de juntar firmas y de liderar la campaña electoral. ¿No les parece que si tenemos que buscar unidad justo este 8 de marzo era lo menos inadecuado del mundo que hubiera una convocatoria para el 8 de marzo del PICENET? ¿Justo cuando se da la manifestación popular más grande del Uruguay en los últimos 5 años como mínimo no les resultó raro? ¿No les hizo ningún tipo de ruido? Realmente llama la atención. Elvia, quizás ahora quiero darle la palabra a Teresa que hace rato que quiere hablar, pero sí, quizás haya que ver el tema ese de involucrar el sí justamente en el día en el que vamos a hablar de las mujeres en el que sí, muchas mujeres pueden sentirse excluidas porque no acompañan el sí y porque tienen otra idea. Pero reducir el movimiento feminista al PICENET me parece... No, no, bueno, por eso, porque son cosas diferentes. Son cosas diferentes, pero quiero que Teresa hable porque si no... Vamos. Yo quería, más allá de lo político, dejarte timonio de algunas cosas que se dijeron acá sobre la mujer empresaria, la mujer en los directorios y la mujer preocupándose dentro de una gremial de exportadores por lo social. Y eso tiene que ver con ciertas acciones que llevamos adelante proactivamente, activamente, enfocados a mujeres privadas de libertad, segundo, mujeres víctimas de violencia doméstica. Y ustedes dirán, los exportadores con esos temas, ¿no? Aún no lo van encasillando, pero nosotros hoy estamos liderados por una mujer que es la licenciada Andera Roth, que tiene un laboratorio, que dirige el laboratorio junto con su hermana, dos mujeres, y también dirige a todos los exportadores en la gremial, trabajando intensamente en todos los aspectos. Y uno de los aspectos relevantes a partir de su gestión fue generar esa unidad de género. ¿Por qué? Porque todas esas acciones que hicimos medio a instancia de... Somos nueve mujeres o más mujeres dentro del equipo técnico de la Unión de Exportadores, y todas preocupadas por esa parte social, pero acompañadas por el directorio de los hombres que hoy dirigen también la Unión de Exportadores. También les quiero comentar que cada vez más tenemos mujeres dirigiendo la Unión de Exportadores. Está el staff técnico y están también las mujeres dentro del directorio, que son mujeres empresarias. Y la idea es esa, de convocar cada vez más mujeres para que se conforme un grupo mixto, de porcentajes similares, y que esa riqueza de entre las dos, hombres y mujeres, llevan adelante la gremial de los exportadores. Y entonces logramos que una de las mujeres de violencia doméstica se lograra insertar en una empresa exportadora. Y eso para nosotros fue fundamental que lo lográramos, porque queríamos sacarla del ambiente donde estaba, hicimos contención en todo el proceso y logramos que una empresa fuera sensible a este caso y se empleara dentro de la empresa. Y le fue muy bien. Después pensamos en las mujeres privadas de libertad que están prontas para salir. Y entonces, ¿cómo desarrollar? Primero, capacidades. Segundo, volcar hacia ellas conocimientos de emprendedurismo. Y tercero, esa acción de emprendedurismo, de capacitación, ligarlas a una empresa exportadora. ¿Por qué? Porque así ellas siempre están comunicadas con esa empresa y esa empresa le genera trabajo a esas mujeres. Y esos aspectos son los prácticos que dentro de la gremial hemos querido volcar hacia el tema. Y por otro lado, esta unidad de género, lo que ha generado es que dentro del directorio ordenemos las ideas. Y uno de los aspectos fundamentales que hemos desarrollado y sensibilizar, es una acción que vamos a hacer a partir de ahora y lo empezamos hace dos años, es que dentro de las empresas exportadoras se generen políticas de género. Por aquello de que no hay espacios para. Y también en el otro gobierno nos preocupó las jardineras, los lugares donde las mujeres pueden dejar a sus hijos mientras trabajan. Y dentro de las empresas. Están los centros CAIF, vimos empresas que no podían tener la jardinera dentro, era un trabajo en conjunto con el PIT-CNT, el tema de las guarderías. Entonces, hay acciones que se pueden hacer en conjunto y que se habían hecho en conjunto, y que todavía queda mucho por hacer dentro del sector empresarial, que también está preocupado. Y hay empresas que lo tienen, sostienen las guarderías, las mujeres van tranquilas a trabajar, y hay mujeres jefas de hogar en varias zonas del país que tienen problemas para trabajar si no saben dónde dejar sus hijos. Entonces, no estamos preocupados porque se desarrolla esa infraestructura. Pero un tema central que tenemos que insistir es la educación. ¿Cómo educamos nosotras mujeres a nuestros hijos para que generen ese cambio? Porque si no, dentro de 20 años vamos a estar sentadas acá en este panel diciendo que hay que cambiar. Entonces, depende de nosotras cómo educamos padres, madres, a esos hijos para que logren ese cambio, esa sensibilidad que necesitan un hombre o una mujer. Hoy los jóvenes actúan diferente. Nosotros venimos de mandatos, de una cantidad de mandatos que tuvimos que ir superando, digamos, en la medida que, aunque no se nos permitiera, pinchábamos para que se cambiara. Y bueno, hoy podemos decir que tenemos una familia, le dimos mucha, en lo que es personal, capacitación, son chicos, son cuatro hijos, once nietos, todos con esa ansia de aprender más, de capacitarse más. Hay como una inyección de que emprendan, pero con valores y con educación para que respeten al otro y que dejen desarrollarse a los dos, a las dos partes en conjunto. Entonces, mi mensaje es educación y educación para esas mujeres y a esos hombres para que se sensibilicen y no lleguemos a ese tipo de enfrentamiento, hombre-mujer, sino que en conjunto hagamos por el país un país maravilloso, que lo tenemos, pero que no signifiquen peleas, grietas, porque acá todas, y yo he ido muchas veces de visita al PITCNT, porque hay que tender los puentes, porque hay que hablar, porque estamos todos en el mismo barco. Entonces, ese es mi mensaje. Es importante lo que decís, Teresa, porque, bueno, Mónica lo sabe, porque está en un ámbito político lo difícil que es como mujer lograr un lugar en cargos de decisión, en lugares de decisión que pueden hacer que otras mujeres tengan también su oportunidad. También lo sabe Elvia, porque el PITCNT, como lo veníamos diciendo, es un lugar netamente machista, muy machista. Te das cuenta que recién ahora una mujer ocupa la Secretaría General. Alguna mujer ha pasado por allí, pero muy levemente. Y Andrea, quiero ir acá porque en la proclama de la intersocial aparece esto de la educación que decía Teresa, y ustedes plantean llevar la educación a los centros de estudio, la educación en género a los centros de estudio. ¿Cómo sería esa propuesta? Y me gustaría también que ustedes opinaran sobre esto. Sí, yo coincido que hoy el centro, el tema que tendríamos que estar conversando es cómo desmontamos el machismo, porque coincido que nosotros veníamos de mandatos que se van discutiendo, se van cuestionando, pero también se siguen reproduciendo. Vemos que los femicidios están en parejas jóvenes, en donde se reproduce la idea de la propiedad, de la dueñez, donde se reproducen las relaciones de poder. Entonces me parece que, bueno, todo lo que es la cultura de la violación, la violencia sexual, cómo la sociedad de alguna forma sigue cuestionando a las mujeres si mienten, si no mienten, o si ellas fueron responsables de esos ataques. Entonces creo que para no estar dentro de 20 años conversando de estos mismos temas, yo creo que tenemos que tener una discusión como país de cómo desmontamos esa cultura machista que se sigue reproduciendo en la educación de las familias, pero también en la calle, también en los medios de comunicación, en la cultura, en las instituciones. Entonces sería muy importante y yo diría que urgente poder incorporar la perspectiva de los derechos humanos, el trabajo en igualdad de género, la prevención de violencia en los niños chiquitos, desde que ingresan a la escuela en todo el ciclo educativo, para poder construir esa sociedad igualitaria, libre, donde ser mujer no sea un peligro, porque hoy realmente las mujeres vivimos en peligro y donde los varones puedan empezar a construir una masculinidad que no esté signada por la violencia, la opresión, la superioridad en relación a las mujeres. Y además también poder mirar cómo esa discriminación, ese machismo pega en algunas mujeres en particular que viven otras desigualdades, como el racismo, como lo que es la heterofobia, la transfobia, perdón, y las distintas desigualdades que vivimos. Y las mujeres más pobres que siempre son las más golpeadas. Y sí, las mujeres más pobres en realidad trabajar en violencia, por ejemplo, en respuestas de violencia para una mujer pobre requiere una mirada completamente distinta a lo que es dar una respuesta en violencia pero una mujer que tiene otras posibilidades. Lo que ha sido la pandemia, cómo ha pegado en las mujeres jóvenes, en sus hijos e hijas. Entonces, bueno, obviamente la autonomía en tu vida, tu autonomía en la toma de decisiones cuando estás absolutamente en una situación de dependencia total o de exclusión es muy difícil. Es una propuesta bastante innovadora y seguramente muy difícil de incorporar en los planes educativos por todo lo que significa, porque la formación en género, la formación para los niños chiquitos seguramente vos lo podés ver de alguna forma, pero otros directivos de la educación o docentes o padres, en fin, cada vez que se quiere incorporar algún tema un poco más, que haga un poquito más de ruido, bueno, es difícil. ¿Vos cómo lo ves, Elvia? Yo creo dos cosas. Una, después voy a conversar sobre la intervención de Mónica porque me parece que es necesario. Pero sobre esto decir, yo creo que ese cambio cultural, el que todas vemos y coincidimos que es necesario, pasa también por que estas cosas no se imponen. Claro que pasa por la educación, pero pasa por la educación en forma institucional, pero pasa por la educación intrafamiliar, pasa por la educación de estas escuchas, hoy las redes sociales juegan muchísimo y juegan un papel impresionante, en donde muchas veces en reaccionar inmediatamente frente a aquellos que en su momento fueron 120 caracteres. Y reaccionamos frente a cosas que parecen verdades absolutas que no lo son. Entonces, no siempre colaboran las redes sociales para estos espacios que hoy ustedes nos están posibilitando, que es este intercambio y esta escucha. De ninguna manera, y acá voy no a responderle a Mónica, porque con Mónica ella ha estado en el Piseneta en más de una oportunidad, hemos estado juntas, y seguramente vayamos a estar. Se conocen de toda la vida, ¿no? Eso de acá nadie se está conociendo por primera vez. Exactamente, y tampoco centrar en este día, el Día de la Mujer, y ahí le doy a ella, a la compañera, algo que dice que es real. El día, centrar el día tan importante de las mujeres en quienes colocan, quienes se van a colocar delante de otras, me parece que no es un camino adecuado para estas conversaciones, para este diálogo tan necesario. Movimiento feminista es mucho más, y lo saben todas, que organizaciones como la nuestra, que es gigante, que nuclea trabajadoras y trabajadores de todo el país, pero también distintas expresiones de distintos colectivos que ven y sienten, y es tan legítimo como cualquier otro, estas desigualdades de las mujeres desde distintos lugares. Entonces me parece que lo que tenemos que buscar son las confluencias comunes que las tenemos, y trabajar desde ahí, cada uno sin intentar pisar a nadie, porque nadie, ninguna mujer quiere pisar a otra, porque así no se construyen las cosas. Ojalá, ojalá el universo sea así. Mónica, ¿qué pensás de la propuesta de la intersocial sobre la inclusión de talleres o políticas de género en la escuela? Sí, me parece, yo coincido en todo lo que dijo Andrea, es así, tan es así, porque además es importante destacar en estos temas que en políticas sociales en general, en estas vinculadas al cambio cultural, a nuestras visiones y nuestras prácticas en el vínculo entre géneros, se requieren políticas de Estado, uno no puede estar en un gobierno y cambiar a los cinco años y decir, como soy otro gobierno y tengo que mostrar la diferencia porque ahora yo era oposición y ahora soy gobierno, voy a barrer con todo lo que había y voy a empezar de nuevo. No solamente porque está mal y porque no podría operarse ningún cambio, porque los cambios en los procesos sociales llevan tiempo, no se hacen de un gobierno para el otro ni mucho menos, sino que además el espíritu de esta coalición de gobierno ha sido y se dijo hasta el hartazgo en la campaña electoral, primero el Uruguay no empezó en el 2005 ni va a terminar en el 2020 y al contrario, sí, es así, no empezó en el 2005 ni va a terminar en el 2020 y vamos a cambiar lo que creemos que hay que cambiar, pero lo que creemos que está bien y lo que creemos que está bien y requiere quizá otros énfasis, también lo vamos a hacer y eso se ha hecho en muchos procesos de este gobierno. Se ha acusado a algunos que optamos por seguir políticas de Estado y por reconocer la agenda de derechos y una serie de políticas se nos han dicho tibios y yo reivindico la tibieza. La tibieza me parece que en el mundo en el que estamos viviendo, ser tibio significa apelar a la racionalidad, apelar a que la gente converse, dialogue civilizadamente, deplorar el griterío de las redes y esa cosa medio conventillera que a veces tienen las redes, eso es ser tibio, reconocer lo bueno que hicieron los que estaban antes, sin decir todo lo que hicieron es horrible, sin que también tratando de hacerles ver a los que dicen todo lo que hicimos nosotros está bien y lo que viene ahora está todo mal, también tratar de decirle, mirá, estamos tratando de reconocer lo bueno y cambiar algunos énfasis, ustedes hicieron muchas cosas buenas en políticas sociales, vamos a mantener lo que está bien, eso es ser tibio. Entonces yo reivindico la tibieza, me parece que es lo que estamos necesitando en este momento, miren lo que generó la gente que hizo afirmaciones contundentes, que apeló al blanco y negro, al sí y al no, sin referirnos al 27, al sí y al no como opciones, como una cultura maniquea de todo, a solo llevarse por titular, todo eso creo que también tenemos que decirlo públicamente, reivindicarnos como tibios, orgullosamente tibios, a los socialdemócratas en general, que es una opción que reivindica mucho mi partido, el partido independiente, desde la izquierda generalmente hemos sido los tibios. Bueno, de la coalición también, no solo de la izquierda. También, por supuesto, el término tibio de hecho viene de la coalición y uno ve que los países más felices del mundo, a los que les ha ido mejor y más igualitarios, son partidos, son países que aplicaron la tibieza, a pesar de que en general son fríos, aunque Australia no, pero Canadá, Finlandia, Dinamarca, Noruega, y miren lo que le pasó a los otros, donde están los que muestran ese carácter y esa cosa que además está masculina, y miren lo que está pasando. Por lo tanto, entonces me fui del tema, pero lo que quería decir es que sí, que comparto. ¿Te parece posible que se pueda incluir en los planes educativos? Bueno, nosotros desde Mujeres firmamos a fines de diciembre el proyecto Pro Mujeres con el BID, que es el primer proyecto totalmente referido a género en la historia del BID, y tiene tres componentes, y el componente dos es educación. Y de lo que se trata es de trabajar conjuntamente con ANEP, con quienes están específicamente diseñando la nueva currícula de ANEP, para incluir la perspectiva de género y la prevención en violencia de género en la propuesta de la nueva currícula. Eso no es lo único, porque cuando uno dice trabajar en educación para prevenir, para generar vínculos sanos entre hombres, mujeres, padres, hijos, hijas, madres, estamos hablando realmente de unos objetivos enormes que tienen que ver con que las madres, los padres, los abuelos, las abuelas, den un ejemplo de comportamiento, porque uno reproduce no solo lo que le dicen y lo que aprende en la escuela, uno reproduce lo que ve, mucho más que lo que le pueden decir o lo que puede leer. Entonces, no es suficiente introducir el tema a la currícula educativa ni continuar con las campañas No Viajos Libres de Violencia. Por ejemplo, este año en la campaña participaron 13.000 chiquilines haciendo talleres, obras de teatro, reflexiones, canciones, chiquilines del primer ciclo de enseñanza secundaria. Por supuesto que hay que formar también a los y las docentes, que a veces incurren en prácticas porque todos pertenecemos a determinada cultura y venimos formados en determinado. En los institutos docentes es algo que nos importa mucho, que se pueda poner la perspectiva de género, no como porque ahora ya van a caricaturizar con que vamos a querer adoctrinar en feminismo, sino en estar siempre abiertos a la posibilidad de abrirle a las niñas y a los varones lo que pueden soñar para su vida. No soñar solamente si soy varón en que puedo ser ingeniero mecánico o piloto de avión y a las nenas solamente que si quiero hacer deporte ofrecerle el ballet y no jugar al fútbol y al revés. Eso también es educar con perspectiva de género, no solamente tirar doctrina, que quizás es lo que menos va a penetrar. Por supuesto que estamos de acuerdo. Cuando hablamos de reflexionar en la educación y de formar docentes y chiquilines en género, lo que estamos hablando es de formarlos en democracia, en mejorar la calidad del sistema democrático en el que viven, donde nadie es más que nadie y donde nadie tiene por qué tener más oportunidades o menos por haber nacido hombre o mujer. Creo que con eso estaremos todas de acuerdo, ¿no? Me parece que nadie es más que nadie y que todos deberíamos tener las mismas oportunidades. Es como una cosa que todas las mujeres en general reivindicamos o tratamos de hacerlo ver. Y si me permiten, dentro de lo que dice Mónica, incluir en las currículas, incluir en el currículum perspectivas de género está bueno, no olvidarse de aquello tan necesario que es participar para que eso que sea incluido no sea como una imposición. Entonces que los docentes también tengamos nuestros espacios de participación para sentir eso como propio si no estamos los docentes adentro. No digo únicamente los docentes, pero si los docentes y las docentes no estamos en esas discusiones y en esas, en el buen sentido de las discusiones, en los intercambios y en las propuestas, todas las buenas intenciones van a quedar en la orilla. No quiero terminar esta charla y esta conversación sin hablar de un tema que atravesamos las mujeres todos los días, que es la violencia, la violencia física, violaciones, homicidios. Acámos de enterarnos de, como lo decíamos al principio, ahí aparecieron dos mujeres descuartizadas. No podemos obviar ese hecho porque además es un hecho que nos hace carne a todas y que lo vivimos con mucho dolor y con profunda tristeza. Obviamente no es algo que haya pasado, que no es algo de ahora, es algo que se arrastra desde hace décadas y décadas, así que de alguna forma hay que tratar de pararlo. Hay denuncias de violaciones grupales, hay recientemente policías presos por haber abusado de mujeres y son cosas con las que nos acostumbramos a convivir, lamentablemente, lo vemos todos los días y todos los días nos estamos enterando de estas cosas. Obviamente acá no vamos a solucionar este problema y todas seguramente pensemos o tengamos ideas diferentes de qué es lo que hay que hacer y cómo llevarlo adelante. Pero sí lo que me gustaría es por lo menos una pequeña consideración hasta respecto sobre, bueno, por dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer para tratar de frenar esto que nos toca tan de cerca a todas y a todos también, porque esto es parte de la sociedad en la que vivimos. Sí, capaz que lo primero ahí me parece es que tenemos que llegar a la comprensión del problema. O sea, no es el monstruo el que mata, el que asesina, no es una persona que tiene un problema psiquiátrico, sino que esto tiene que ver con la base social en la que estamos, en relaciones de desigualdad. Por eso es tan importante, eso realmente son las formas más extremas de ese machismo, de ese patriarcado, de esa idea de que yo puedo matar porque soy el dueño de la vida, no sos mía, no sos de nadie. La idea de que yo puedo violar porque vos sos mujer y si fuiste vestida de esa manera es porque estás provocando. O sea, hay toda una serie de aspectos que tienen que ver con esa educación machista que pueden terminar en algunas situaciones tan extremas como esa, pero en el medio hay millones de micromachismos, de microviolencias, de discriminaciones. Entonces me parece que lo primero es poder tener una comprensión profunda de que para cambiar las violaciones, los femicidios, nosotros tenemos que cambiar como sociedad en nuestra forma de pensar ese orden de las relaciones de género. Quiero también decir que la ley 19.580 es una ley que fue votada por el Parlamento, fue empujada por las mujeres de distintos lugares y espacios y es una ley que contiene un montón de orientaciones de hacia dónde. Todo lo educativo está contenido ahí, pero también todo lo referido a la respuesta judicial que hoy es un talón de Aquiles para las mujeres y para los niños, niñas y adolescentes. Porque tenemos una justicia que tiene marchas y contramarchas, que es dispar, que obviamente hay muchos jueces y juezas y equipos técnicos con una formación muy clara, muy comprometidos, con mucha experiencia que hacen la diferencia en la vida o en la muerte de las mujeres, pero tenemos otro conjunto de jueces y juezas que realmente no saben trabajar en este tema, no tienen interés, y una Suprema Corte de Justicia que no está teniendo una postura firme en relación a que tenemos que tener una justicia con perspectiva de género y especializada en violencia si queremos dar una respuesta adecuada. Entonces, ahí hay como varios puntos en lo que la situación es bastante crítica. Elvía es una situación, primero, de mucho dolor. Esas mujeres que son víctimas de violencia fueron las niñas que tuvimos en las escuelas nosotros y que las vemos y que las vivimos, las sentimos y las sufrimos a diario. Muchas veces somos nosotras las maestras las que tenemos un primer contacto con situaciones de violencia que después terminan en estas circunstancias tan dolorosas de la muerte de las mujeres, de los abusos. Hay mucho por hacer. Seguramente cada una de las que estemos en esta mesa tengamos mucho por aportar sobre ese tema. Lo que no se agota aquí, lo que no se agota en palabras, lo que no se agota en deseos, sino en trabajo. En poner trabajo, piensos, llegar a cosas comunes y luego acciones que lleguen a los distintos territorios. No es posible que las mujeres que están siendo víctimas no tengan donde recurrir claramente, no sepan donde recurrir, no tengan donde recurrir y no hemos llegado aún a esto de la hermandad entre las mujeres. Entonces, tener claro que las mujeres nos defendemos entre mujeres, pero tener claro que el Estado también tiene políticas que con claridad nos van diciendo y con firmeza nos van diciendo es acá, por acá no es y tenés este respaldo. Son las acciones, no simplemente las palabras, lo que va a contribuir a estos cambios necesarios. Muchas gracias, Elvia. Teresa. Creo que pasa por no tener un plan estratégico y pongo como ejemplo un caso que me tocó vivir cuando tuve la oportunidad de, bueno, un país como China a estudiar sobre marcas y patentes. Pero ahí me di cuenta cómo preparan todo un ambiente para que hasta los jueces sepan del tema. Entonces van formando a la gente en las universidades específicamente, en este caso pongamos género, para que haya, cuando lleguen a los juzgados y los futuros jueces sepan de qué se está hablando. Mientras no suceda eso, no creamos la infraestructura. Por eso vuelvo a insistir, educación, educación a la familia, educación nosotras como madres a nuestros hijos varones, a nuestras hijas mujeres, pero también preparar la infraestructura para que cuando veamos que no saben del tema, bueno, empecemos a formar a la gente. Hagamos un grupo que estudie el tema y que con ayuda de ese, de mujeres, que tiene ya una infraestructura y tiene un apoyo del BID, empecemos a educar a todos aquellos que tienen que ver con la justicia. Porque de nada sirve que haya temas y que cuando llegan a la justicia no saben bien cómo reaccionar. No los culpamos, es falta de formación en el tema. Entonces creo que es un compromiso de todas nosotras de poner un granito de arena ahí y enfocarlo para que dentro de un año empiece por lo menos en la educación, atacar todos los eslabones de la educación, en los niños, en la jardinera, como ustedes bien decían, pero también la formación de los profesionales. Porque ahí se nos va la vida, porque cuando llega ese momento no hay apoyo. Entonces es un desafío como tantos otros que tuvimos y que vamos a seguir teniendo y que bueno, nos ofrecemos para colaborar en ese sentido como lo hemos hecho siempre. Muchas gracias Teresa Mónica, quedaste para el final. Bueno, como decía hoy, las políticas de Estado se están instrumentando y se ha avanzado en estos temas. Uno a veces puede no verlo, porque no siempre nos sentamos a mirar la perspectiva histórica. Hace menos de 50 años todavía en el Código Penal decía que si el violador se casaba con la víctima, de alguna forma limpiaba su honor, y entonces el delito desaparecía. Eso hoy es una cosa impensable y pasó hace muy pocas décadas. Eso quiere decir que la mentalidad occidental y particularmente en nuestro país ha evolucionado hacia otras formas. Unos lo hicieron más, otros lo hicieron menos, pero culturalmente, uno no sirve nada ponerle eso si culturalmente no se entienden y no hay un acuerdo más o menos mayoritario. Nosotros tenemos la justicia lo mismo. Tanto Andrea como yo hemos sido, somos críticas a veces del accionar de la justicia, a veces por falta de formación, de conocimiento, de la naturaleza de la violencia de género. Esto muchas veces se aborda como un delito común que tiene que ver con el delincuente, la víctima, pero donde en este caso juegan una cantidad de factores más porque está la vinculación entre uno y otro, el hecho de que esto tuvo que ver, y bueno, en el caso de los delitos sexuales es clarísimo, del ejercicio del poder de uno sobre otro, porque los delitos sexuales, las violaciones, no tienen nada que ver con el sexo, eso tiene que estar claro, no es una cuestión de provocación ni de polleras cortas, por algo hay señoras de 80 años. ¿Cuánto cuesta igual? Hay señoras de 80 años violadas y hay bebés, o sea, no tiene nada que ver con el sexo, con el deseo, con el provocar, pero decía que en el ámbito de la justicia se han hecho esfuerzos enormes, están además las fiscalías de violencia y delitos sexuales, hay fiscales, hay jueces y juezas que están especializados en delitos sexuales, falta mucho, falta quizás una instancia de respuestas claras para mujeres que en el ámbito de la salud, porque acá no es solamente ni mujeres ni el Ministerio del Interior, está la salud, está el propio, los ámbitos educativos que es donde generalmente se detectan muchas de estas situaciones, los ámbitos de la salud, policlínicas, hospitales donde se detectan, muchas veces historias antiguas, pero que signan después la vida de una mujer o de un chiquilín que fue abusado de niño, de adolescente y explotan cuando son adultos. digamos, son situaciones que requieren abordajes múltiples y les puedo asegurar que desde mujeres y desde el liderazgo que tenemos impuesto por ley en el Consejo Nacional Consultivo sobre violencia de género, trabajamos en esos temas, trabajamos en esos avances que a veces son chiquititos y que los celebramos como pequeñas victorias, pero que creo que contribuyen. También la responsabilidad ciudadana, el hecho de conversar de esto con nuestros hijos, con nuestras hijas, a los varones no hay que dejarlos afuera de estas cosas. Me parece que quizás muchas veces el movimiento de mujeres se centró demasiado en nosotras porque bueno, estábamos, había que defenderse, había que hacer entender, éramos las principales víctimas en estos temas, pero ahora hemos entendido que es importante trabajar con los varones, aún con los varones agresores, o particularmente en Mujeres trabajamos con los varones agresores, atendemos a los varones con tovillera y tenemos toda la intención de extender la atención psicológica a varones que ejercen violencia, no necesariamente que lleven tovillera y a los que, y trabajar con ellos también preventivamente, porque es la única forma de poder evitar esto, la cultura de la violación existe, es arma de guerra, es arma de tortura, como pasó en este país claramente durante la dictadura, es un recurso de ejercicio del poder, por ejemplo, dentro de un matrimonio, porque hasta hace muy poco no se aceptaba que existía la violación dentro de un matrimonio. Es, por supuesto, de abuso del más débil, cuando hay abuelos o padres o tíos que abusan de niños y de niñas, es un arma que tiene múltiples facetas, está incluido también, por supuesto, en la dimensión de me voy a vengar de vos porque vos mataste a mi primo o me robaste el cargamento de no sé qué, y entonces voy a violar a tu hija. O sea, son armas que se utilizan en varios ámbitos donde se ejerce la violencia y sería utópico pensar que ni en un gobierno ni con una medida del Estado eso se va a terminar por completo. Les quiero agradecer mucho a todas por las opiniones, por poder hablar de todas estas cosas, sobre todo por el respeto entre todas y que estas cosas solo se solucionan si entre todas nos respetamos y nos escuchamos. Muchísimas gracias. 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 Vamos a ver cómo está el tiempo y seguimos enseguida con desayunas.